Teatro Club Don't you come back no more, no more, no more, no more, here's the road, check. Don't you come back no more. Anel, cuéntanos un poquito de Sala de Embarque. Sala de Embarque es una obra que se centra en la amistad de cuatro mujeres. Estas chicas hicieron una promesa cuando tenían 15 años, que era ir de viaje a Brasil juntas. Ahora que tienen 30 años, por fin tienen la posibilidad de hacerlo. Pero sucede algo mientras están en la casa de una de ellas, que es Carolina. Eso hace que salgan todos los conflictos y problemas y secretos o cosas que no se habían contado entre ellas. Entonces se dan cuenta que su amistad no era tan fuerte o tan inquebrantable como creían. Te interpretas a Yulisa. Cuéntanos un poco sobre Yulisa. Bueno, Yulisa es la mamá moderna, la mamá ejecutiva, la que tiene que balancear su vida en torno a sus amigos, a su trabajo y a su familia, que es su esposo y su hija. Te encuentro con Angie Ruiz. Cuéntanos un poquito sobre Carolina. Es una mujer de 30 años. Una mujer muy estructurada, muy esquematizada dentro de lo que debe ser. ¿Y cómo fue la construcción de este personaje de Carolina? Analizar mucho las situaciones que ella pasaba, el cómo ve el mundo, cómo ella responde a diferentes situaciones. Es que puedes ir entrando a un poco esta psicología del personaje. ¿Cómo ha sido el trabajo con las demás actrices? El trabajo ha sido súper, súper lindo. De verdad, creo que es un equipo muy creativo. Cada una proponía desde cómo veía el personaje y sobre todo mucho apoyo, mucho trabajo en equipo. Esta obra ha salido básicamente porque todos han demostrado un compromiso muy grande con el objetivo que era ponerla en escena. Me encuentro con Cecilia Silva. Cuéntanos un poco sobre Valeria. Para mí es un personaje que cualquier actriz quisiera ser. De verdad, me encanta. O cualquier mujer querría ser. Porque es un personaje que no se preocupa por las apariencias, que es bastante directa, que no juzga a las amigas tampoco. No las juzga por lo que piensan. Lo que le importa es que las amigas sean realmente auténticas y que no tienen por qué hacer lo que la otra quiere que sea. Es una obra que se fue construyendo también con la amistad. Tomamos más o menos nueve meses para hacerlo. Y es una creación colectiva que se trata acerca de las amistades verdaderas y que te aceptan auténticamente. Te encuentro con Rocío Olivera. Cuéntame un poco de tu personaje, Almendra. Bueno, Almendra es una mujer que es ama de casa, es una madre. Valora muchísimo a la familia, a los hijos. Valora mucho las relaciones en general, por ejemplo, con sus amigas, con su esposo. Es muy expresiva con sus seres queridos, ¿no? Esa que te puede abrazar en la calle, te puede agarrar los cachetes a los sobrinos, ¿no? Al punto que de repente algunas personas pueden verla como huachafa, ¿no? Como inapropiada. Lo bacán de la obra es que en verdad te muestra la realidad de las mujeres en general, que sí tienen sus propios conflictos en diferentes etapas de la vida. Amigos de Teatro Club, no se pueden perder la obra Sala de Embarque, que está hasta el 10 de mayo. Todos los viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados a las 8 de la noche y domingos a las 7 y media. En el Centro Cultural KPAESE, en la Avenida Arequipa 2985. Los esperamos.